Buenas noches, en esta oportunidad voy a decir lo que dijo mi abuela de lo que antes practicaban todo sobre las vestimentas típicas. Antes las mujeres siempre usaban sus vestimentas como es su campanilla, su falda, que ellos mismos hacían. Pero ahora esa cosa ya no existe, o sea que está desapareciendo. Algunos más que todo practican las cosas que vienen de los exteriores, así como nosotros, como vivimos en las ciudades, que casi ya no mudamos en nuestra, en nuestro propio vestimenta, que es este tarjet, y ahora ya no utilizamos. Más que todo, que en las, que hacían las fiestas, ellos hacían que las chicas que crezcan su pelo, después de que crezcan, cortaban para hacer, para que pueda aparecer una chica bonita que ya tiene su, que está en etapa de desarrollo, ¿no? Y para eso, para que puedan recibir eso, hacía una gran fiesta. Invitaban de cada, comunidades o en cada pueblo, se iban, tocaban, parece que había enfrentamientos, golpeaban sus, golpeaban sus casas, y algunos corrían, algunos no corrían, sabían eso, y de ahí, se peleaban entre ellos, que después de pelear, ellos toman, toman sus masatos, y después bailan su propio, en su propia cultura, cantando, festejando, de lo que es, que ellos hacían, pero en la actualidad, ya no se ve, ya no se practica, esas, esas, culturas, donde que nosotros, hemos vivido, hemos crecido, y vemos cosas diferentes, mediante eso, mediante eso, los que vienen, hacia el futuro, y no saben nada de la cultura, para eso, para eso, podemos contar con nuestros abuelos, para que nos cuenten la historia, como ha sido del pueblo shipigo, como se ha, como ha venido luchando, en tiempos antiguos, y hasta la actualidad, para eso, que creo que nosotros, como estudiantes, debemos valorar, en nuestra propia cultura, podemos, dar, opiniones, mediante, dar conocimiento, más que todo, a los demás, que no conocen, ¿no? y, para que ellos, puedan, también, valorar, en su propia cultura, que ellos pertenecen. Gracias, y asunto.